Muchos dicen que alguna vez en su vida han presenciado la visita de un ángel. Desde la edad media incluso estos seres de luz fueron la inspiración de artistas que plasmaban en sus obras a niños con grandes alas o acompañando a los moribundos en sus últimos minutos de vida. El pasado 13 de marzo, cuando Francisco I fue nombrado como el nuevo Papa del Vaticano, muchos norteamericanos lograron percibir una extraña figura luminosa en el cielo que parecía nada menos que un ángel. Para algunos fue una obra divina, mientras que para otros una mala interpretación. Hoy en día hay talleres que enseñan a percibir la energía espiritual de los ángeles y tener una íntima conexión con estos misteriosos seres, práctica espiritual que ha motivado a muchos a participar de estos sucesos. ¿Pero por qué nos visitan? ¿Qué hace un ángel entre nosotros? Ángeles significa mensajeros y desde tiempos remotos se ha dicho que son los enviados de Dios que vienen a entregar algún mensaje de este o a guiar a las almas perdidas. Los expertos dicen que son espíritus con alta vibración llena de amor y luz para protegernos. Recomiendan que si deseamos estar en presencia de uno, basta con llamarlos y ellos aparecen, donde la mayoría de las veces adquieren formas humanas para que los veamos y que no siempre nos damos cuenta de que son ellos, sino que los relacionamos con cualquier sujeto desconocido. También podemos sentirlos por vibras, olores u otros sentidos. Todo dependería de nuestras capacidades sensoriales. ¿Qué tan real puede ser esto? Muchas veces hemos tenido la sensación de encontrarnos con personas mágicas, incluso las relacionamos con un ángel. A veces quizás estuvimos con uno y hasta ahora no nos hemos dado cuenta. Basta con sentir y pedir la ayuda de estos y ellos vienen a nuestro auxilio. Solo abra su mente y energía para recibirlos con el corazón abierto.